Pasamos a mostrar los pianos que ofrece la tienda. Este que está acá a la entrada este piano que está acá a la entrada es un piano hecho de madera, color negro Este piano fue creado por el creador de piano Bartolomeo Cristofori El piano es un instrumento, como anteriormente dijimos hecho a mano, de cuerdas Tiene tres pedales El pedal derecho, este mantiene la nota sostenida El pedal del medio disminuye el volumen Es una modalidad de estudio que tienen algunos pianos Y el pedal del lado izquierdo se llama pedal de pianísimo Y ese sirve para que el piano suene fuerte pero no suene tan fuerte Y los acordes sirven para acompañar una melodía cuando ustedes tocan Por ejemplo, el acorde de Mira Niñita va con Fa Mayor Do, Fa, La y la canción de Mira Niñita y la canción de Mira Niñita parte con La Se la voy a demostrar Así suena este piano Ah, qué importante eso Los pianos se ven igual Pero no todos los pianos suenan igual Un piano de cola es muy distinto a uno de pared Esa es la primera cosa Y lo otro Este piano No suena como este Como este que está acá que les voy a mostrar Este también es un piano pero este es de pared Y este si yo lo toco Mira qué pasa No suena tan No suena tan igual De hecho no suena igual Como es el caso del de cola que habíamos visto Todos estos pianos se venden Se agenda una visita y ustedes pueden venir a verlo Este otro piano Y Este otro piano también que tenemos acá Así suena este Pasamos a la siguiente sala donde también tenemos estos pianos Ese es uno de pared va de pared de cola El que está al fondo Ese es uno de pared de marca Yamaha si no me equivoco Voy a ver al tiro la marca porque no les quiero mentir diciendo que es Yamaha y pues que no lo sé Sí Este es un piano de marca Yamaha ¿Qué más les muestro? Les voy a mostrar los otros pianos Este es el otro piano y este es de pared bueno este piano también es de pared también tiene tres pedales tiene activada la sordina les voy a explicar el tiro cómo funcionan los pedales en este piano en este piano los pedales funcionan así el que yo estoy pisando ahora mantiene la nota sostenida este este pedal del medio es la modalidad de estudio también conocido como sordina ¿Ven? así suena este ¿Por qué? porque tiene activada la sordina y si yo desactivo la sordina ahí está sin sordina y ahí está con sordina y este y este el pedal que estoy pisando es el pedal de pianísimo que hace que el piano suene fuerte pero no tan fuerte ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué suena más despacio cuando yo pongo el pedal de de la sordina? les voy a mostrar inmediatamente qué es lo que pasa ahí estas son las teclas y este estas son las cuerdas del piano entonces ¿Qué pasa aquí? que yo testando así ¿Dónde está el pedal? lo que hace lo que pasa normalmente es que yo toco una tecla y esa tecla que toqué se mantiene sostenida con el pedal de con ese pedal yo toco esa nota se mantiene sostenida sin ese pedal suena una vez el martillo ese martillo que se levantó golpea la cuerda y por eso suena muy fuerte pero ¿Qué pasa cuando yo aprieto este pedal del medio? lo solté lo apreté ahí se activa la sordina o modalidad de estudio se levanta ese paño ahí se baja el paño y ahí se levanta entonces por eso cuando yo toco el piano con una tecla por eso suena así porque el el martillo no golpea directamente a la cuerda sino golpea el paño y eso ensordece el piano por eso se llama piano fuerte porque el piano puede sonar así despacio como también puede sonar así fuerte por eso recibe el nombre de piano fuerte independiente que sea un piano de pared o de cola